O sea, son medidas que hay que entender el contexto en el que se toman y cómo estuviéramos si no lo hubiéramos tomado. Entonces, es verdad, puedes decir, no, pero bueno, se está vendiendo una moneda en la que a mí no me pagan. Sí, es correcto, pero lo que se está vendiendo en la moneda en que no se paga, con esa divisa que se recupera, es para financiar también producciones que se venden en la moneda en la que sí se paga. Porque de lo contrario, ¿dónde íbamos a sacar el dinero? ¿Dónde está la magia de eso? O sea, que eso es un asunto, Randy, que es una necesidad. Pero debo decir más, cuando se hicieron estas evaluaciones, nada se improvisó. Cuando se hicieron estas evaluaciones desde mediados del segundo semestre del 2019, se creó un grupo de trabajo por el gobierno, se hicieron varias reuniones, se evaluó la información de lo que se estaba importando para las personas naturales, con la aduana, se identificaron cuáles eran los productos de mayor demanda. Se tomaron todas las decisiones que debíamos tomar sin improvisación y con una evaluación de la situación real y de la manera en que podíamos responder a ella. Y cuando nos enfrentamos a la COVID, recuerda que lo explicamos aquí, cuando nos enfrentamos a la COVID, no nos enfrentamos tampoco a la COVID, o sea, a la solución de la COVID o al enfrentamiento de la COVID con improvisación. Dijimos, ante este escenario hay que responder con una estrategia. De ahí sale la estrategia.